Lámpara con autocoplador Bien, este circuito funciona con 12 volts de corriente directa Aquí a la entrada tenemos un fotodiodo Para activar este fotodiodo necesitamos una señal de un LED infrarrojo Una vez activado, permitirá el paso de la corriente a lo PAM LM725 en su configuración no inversor Que le mandará corriente al regulador 7805 que lo disminuirá a 5 volts para activar el octoacoplador Que mandará la corriente a un triad que activará una lámpara de corriente alterna